Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. De hoy en un mes, con la ayuda de Dios, estaremos celebrando el sexagésimo banquete del millón. Se transmitirá por televisión. Desde ahora los invito a todos para que nos acompañen en esa escena, signo de nuestro compromiso fraternal con los pobres. Será un banquete virtual, es decir, mientras transcurre, ustedes podrán en sus casas tomar la comida de la noche y podrán dialogar con la familia y con los amigos acerca de cómo reconstruir a Colombia después de esta pandemia que ha afectado miles de hogares y ha obligado a cerrar muchos negocios, dejando sin trabajo a miles de personas. Los espero a todos ustedes, 26 de noviembre, 7 de la noche. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.